Hola, bienvenido a este Shot Nutricional. En breve te voy a explicar por qué el colágeno endorizado no necesariamente se va a ir a regenerar articulaciones o tejido conectivo, conjuntivo. Esto tiene que ver porque el cuerpo no discrimina en este caso que estás consumiendo colágeno como tal. Tú consumes, por ejemplo, gelatina y tu organismo se encarga de seccionarlo, de fragmentar esta proteína, de partirla en aminoácidos o moléculas más sencillas para que las puedas digerir. Entonces no necesariamente se va a ir, en este caso, a las articulaciones. Si tienes un dolor de rodilla y estás consumiendo colágeno, no necesariamente se va a ir esa área, se va a ir a donde tu cuerpo necesite esos aminoácidos para conformarla como proteína y no solamente en el tejido estructural, no solamente en la masa muscular, ya que las proteínas tienen diferentes funciones, las hormonas son proteínas. Entonces, si tú necesitas o tienes deficiencia en ciertas cuestiones hormonales, esta proteína de colágeno se va a ir a sintetizar, a formar neuronas, a formar proteínas que tenemos de muchos tipos en el cuerpo. Entonces no necesariamente se va a ir al tejido que quieres regenerar. Entonces, puedes decirme, oye Rodo, pero si yo lo he consumido y se me ha quitado el dolor, bueno, si tenías esa deficiencia, si tu cuerpo estaba demandando la regeneración del tejido, del colágeno, en este caso propio, pues le estás dando la materia prima, la materia prima como tal para que se regenere, para que tengas un mejor aspecto de piel o si tienes un dolor en tus articulaciones, en rodillas, en espalda, en muñecas, en codos, que es hombros sobre todo, que es lo más común por desgaste. Entonces, obviamente, obviamente que te va a funcionar. ¿Sí? Quiero que esto lo tomes como te lo estoy diciendo, como tal, porque por allá afuera desmitifica, ¿no? Unos lo manejan como si fuera la magia y otros también totalmente lo quitan porque no funciona. Entonces, con esta explicación espero que haya quedado más claro. Cualquier duda que tengas, déjamelo aquí abajo. En resumen, si tu cuerpo necesita para regenerar esos aminoácidos, los va a tomar dentro del colágeno hidrolisado que tú estés consumiendo. Si no necesitas o si hay otra preferencia, si tienes una lesión en un tejido, un desgarre, por ejemplo, muscular y además tienes tu lesión de rodilla, el cuerpo va a priorizar o va a dividir ese consumo de proteínas para regenerar el tejido del músculo por el desgarre o distensión y también se va a ir una parte a la cantidad de, a la regeneración del tejido. Pero entonces, ¿necesitas más cantidad para esto? Bueno, pues hay que saber cuánto pesas y cuál es tu historial clínico para conocer cuántos gramos de proteína por kilogramos de peso necesitas por día. Cualquier duda que tengas, déjame un mensajito aquí abajo. ¡Saludos!